Yo no sé quién en República Dominicana a esta altura de juego sería tan ingenuo que le creería a Danilo Medina si él le dice que no está interesado en volver a ser candidato presidencial, sobre todo sabiendo ese mismo Danilo que Leonel sí puede serlo. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reunió en las afueras de la ciudad, en un área campestre, en una de las residencias o villas de Francisco Javier García. Y miren cómo se tratan de manipular las cosas o noticias cuando se hace referencia a una, a una, digamos, una casa en las afueras de la ciudad. Lo que pretende ocultarse es que se trate de casa de campo, Capcana, algún lugar en Punta Cana, etc. Esa es la finalidad de escribir o de manejar ese dato preciso en ese tipo de notas informativas. La reunión se supone que era, rían ustedes, se suponía que esa reunión iba a ser secreta, pero tratándose de un encuentro en donde esté Danilo Medina, Francisco Javier García, Monchi Fadul y otros representantes del Comité Político de ese partido, tratarlo de manera secreta. Eso era algo virtualmente imposible y, en efecto, así fue. Un dato que no se dice es que esa reunión no estaba en agenda. Fue una reunión a la brigandina. Fue un encuentro totalmente improvisado. ¿Y qué podría motivar a que Danilo Medina saliese de su casa a reunirse con sus colegas de partido? Bueno, pues, algo sumamente importante. Y la respuesta la tenemos en la negativa que hicieron algunos de que en esa reunión se fuese a hablar de un posible entendimiento entre el presidente Luis Abinader y Danilo Medina para apoyar una reforma constitucional. Pero la negación de esto vino casualmente luego de que también en la prensa se haya dicho que esa reunión tenía como motivo discutir internamente el apoyo a la reforma constitucional de Luis Abinader. Y aquí tenemos el primer elemento. Porque si Danilo Medina acepta reunirse con el resto del comité político, eso es un signo inequívoco de que no todos en esa cúpula están de acuerdo con que el PLD o su cúpula como tal apoye esa reforma constitucional. En otro contexto, en otra situación, o más bien en un momento más favorable, Danilo Medina simplemente se hubiese limitado a mandar la raya. Pero como él ya no es presidente de República Dominicana, ahora él tiene que sentarse a consensuar con sus amigos del comité político. Y la prueba de que esto es así es la declaración pública de Temístocles Montaz de que el gobierno, en vez de estar pensando en reforma constitucional, debería estar enfocado de manera plena en resolver los problemas más acuciantes de República Dominicana. Esa declaración de Temístocles Montaz va totalmente opuesta a los intereses de Danilo Medina. Pero más adelante se dijo que Danilo Medina no estaba interesado en volver a aspirar a la presidencia. Y cuando leí eso, la única frase que me llegó a la cabeza fue aquella que reza, mete el dedito aquí que la cutica no está. Yo no sé quién en República Dominicana, a esta altura de juego, sería tan ingenuo que le creería a Danilo Medina si él le dice que no está interesado en volver a ser candidato presidencial, sobre todo sabiendo ese mismo Danilo que Leonel sí puede serlo. Ahora bien, dicho todo esto, entre noticias y breves lecturas de los hechos, vamos al punto que realmente importa. En la fuerza del pueblo, y aquí comienza la primicia, se han colocado en estado de alerta con este tema. Dado que si se da una reforma constitucional, ya queda a opción de la voluntad de Danilo aspirar o no, y entendiendo ellos que Danilo Medina sería incapaz, o no tendría más bien la resolución de poder sobreponerse y vencer su deseo de querer volver a ser candidato, ellos asumen que una reforma constitucional implica entonces que Danilo volverá a hacerlo. Pero ojo con lo que voy a decir ahora, que es la piedra angular de todo esto. Pero no solo del juego político entre la fuerza del pueblo y el PLD, porque sería estúpido y de enajenados mentales presuponer que eso sería un hecho aislado entre ellos. No, lo que se dé, si se da, entre la fuerza del pueblo y el PLD, tendría un impacto inmediato en el resto del país. Pues bien, la fuerza del pueblo calcula que si Danilo vuelve a ser el candidato, se aniquila entonces la posibilidad de un entendimiento entre la fuerza del pueblo y el PLD. Y aquí viene el factor. Señores, en la fuerza del pueblo no se está apostando necesariamente a que ellos vuelvan al poder como opción principal. No. En la fuerza del pueblo se está apostando también a quedar en una posición privilegiada. Porque sería, digamos, ir en contra de tus propios intereses en política dominicana, apostar a todo o nada. Pero eso se aniquila en el momento que Danilo Medina sea el candidato. Si Danilo Medina es el candidato del PLD, el poder de negociación de la fuerza del pueblo en todo contexto se ve totalmente reducido a poco más que nada. Dicho esto, ¿qué es lo que se está planteando en la fuerza del pueblo que también se le hizo llegar a la cúpula del comité político del PLD? Un mensaje sencillo, incluyendo al mismo Danilo. Y presten atención a esto. Miren, esa reforma del presidente, no apoyen eso. Porque si ustedes apoyan eso, nuestra postura en el escenario electoral del 2024 se verá limitada a nosotros. No nos comprometemos en apoyarlos políticamente en el 2024 si ustedes apoyan esa reforma constitucional. Atención, República Dominicana, que estoy revelando. La postura de la fuerza del pueblo, el mensaje, un ultimátum afable que le han hecho llegar a sus hermanos del PLD. Si apoyan esa reforma constitucional del presidente Luis Abinader, no tendrán a su vez nuestro apoyo electoral en el año 2024. En cambio, si ustedes hacen lo que deberían hacer, que es mantenerse indiferentes a eso, a esa propuesta, pueden contar con nuestro apoyo incondicional si quedamos en tercer lugar. Oigan eso. Oigan esa perla. Ese es el mensaje y la postura de la fuerza del pueblo que debo imaginar que hay mucho de Leónel Fernández en ese mensaje, porque ahí lo que se está es procurando, según la visión de Leónel, es el tema de salvar y proteger la Constitución. Un discurso que honestamente es, digamos, elástico, si saben a lo que me refiero con elástico. La fuerza del pueblo le está diciendo al PLD, le está pidiendo, sugiriendo, no, un ultimátum más bien, que no apoye esa reforma. Porque si la apoya, entonces no van a contar con la empatía o el endoso de la fuerza del pueblo en las elecciones del año 2024. Naturalmente, yo creo que ustedes cojan esta seña. Cuando tú dices, te vamos a apoyar incondicionalmente, si quedamos en tercer lugar, significa dos cosas. Por un lado, significa que si yo quedo un segundo, entonces tú tienes que apoyarme incondicionalmente, porque ya yo te estoy diciendo que te voy a apoyar si quedo tercero. Pero también eso de incondicionalmente es seductor porque significa que yo te voy a apoyar sin pedirte nada a cambio. O al menos eso es lo que se pretende instaurar en la mentalidad de quienes reciben ese mensaje. Así están las cosas en República Dominicana. Así está actualmente el juego de poder en nuestro país. El PLD se reúne en una de las vastuosas villas de Francisco Javier García, en las afueras de la ciudad, eufemismo periodístico para tapar que es en Casa de Campo, en Punta Cana, en Capcana, yo no sé. Y la fuerza del pueblo reacciona. Y lo hace porque sabe que si Danilo termina rehabilitado, pierde un 95% de poder, digamos, de poder político de cara a cualquier negociación en el 2024. Así están las cosas. Si has decidido emprender en el mundo audiovisual en YouTube y Facebook para tu empresa, para tu proyecto personal, permíteme revelarte algo. Con la sola intención no basta. Si quieres hacer un proyecto de calidad, uno a necesitas buenas luces, equipos de sonido, cámaras, y es ahí donde entra nuestra empresa Resorte Media para hacer eso posible al más alto nivel. Escríbenos al 849-638-8652 y nos ponemos de acuerdo. Edwin Ramírez Alcántara es el segundo ganador del Agarra 4 de Lote Don, edición especial de los domingos para todas las madres dominicanas. El primero fue Simón Pérez que vi el video muy emotivo, esposo, y que le da con ese premio ese regalo a su esposa en el Día de las Madres. Pero ahora le tocó a Edwin Ramírez Alcántara, madre dominicana, tú que aún no has sido agraciada, sigue participando porque todos los domingos tienes la oportunidad de llevarte un millón de pesos con el código que se genera al final de cada ticket de el Agarra 4 de Lote Don. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, abriendo sus puertas en Puerto Plata, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida con Ser Solar, escribe o llama ahora mismo a los profesionales, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser Solar, una sola inversión, una gran solución, energía eléctrica para toda la vida. José Horacio, diputado por Alianza País, ya una figura en ascenso en República Dominicana, joven político de relevo, que por cierto tiene su tema ahí con Guillermo Moreno y la carta aquella que nosotros dimos la primicia meses antes de que la bendita la carta saliera a la luz y otros diputados quieren no solo interpelar al director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, sino que se está hablando de un proceso para provocar su destitución. Esta actitud, esta acción de José Horacio y sus colegas están enmarcadas en lo que es básicamente montarse en una ola. Así como nosotros en el mundo de las redes sociales y sobre todo en YouTube nos vemos obligados a montarnos en olas porque el algoritmo de YouTube va a mostrar los temas que él infiere que la gente está buscando y que son por tanto los temas en boga o los temas en ola. Asimismo, ellos agarran un tema X y se montan en el asunto sin analizar a un nivel ya un poco más serio y complejo. Este tipo de posturas y señalamiento que hace José Horacio en torno al director de la policía es el tipo de conducta que nosotros criticamos de décadas del político dominicano. Conductas, declaraciones populistas y oportunistas. Y es evidente que es así porque José Horacio como buen dominicano y que conoce las debilidades de nuestra sociedad sabe perfectamente que esos abusos policiales forman parte de la cultura de la policía nacional y que si él me está hablando a mí de interpelar a un director de la policía hasta provocar su destitución en momentos que incluso se está proponiendo a José Vila del Castillo el español de la ONU para que ocupe el puesto del general Ten yo sé de inmediato cuando lo veo en eso que él ese tema no le interesa que él simplemente lo que quiere es buscar cámara y vitrina con eso porque él conoce reitero como buen dominicano que eso es así que eso es cultura en la policía nacional y que si existe un interés de quien sea en resolver eso hay que atacar el asunto por la raíz hay que atacar el asunto por la base y quitando a Ten y colocando a otro director eso no se va a resolver así que no es por ahí que hay que atacar pero como ya está el elemento de que es un ataque a una figura de poder como está el elemento de que existe la indignación en torno al caso de David de los Santos como está el elemento del hermetismo de Agoramol todo porque no se llegue a mencionar los nombres los apellidos de José Miguel González Cuadra y Miguel Barleta que son los dueños de Agoramol nombres que nadie menciona en este país porque son dos empresarios no solo poderosos sino que están en un proceso de constante auge no son empresarios que tú puedas decir que están replegados que van de retirada no son gente con una dinámica aún creciente y por lo tanto con un poder que va en un aumento constante de peso entonces todo eso hace que el tema de David de los Santos sea seductor a nivel de las masas porque hay una víctima que para colmo se descubre se destapa que tenía problemas mentales y eso es el caldo de cultivo para usted como político montarse en esa ola y brillar pero ocurre que cuando un político logra seducir las masas a ese nivel puede ser que llegue lejos puede ser que tenga éxito pero estaremos ante un caso de un político de victoria consumada que se preparó para eso para obtener la victoria más no para gobernar más no para gerenciar la cosa pública allí donde le toque entonces José Horacio la lectura particular que hago de esto es que él quiso montarse en ese tema la solución al tema de la policía no pasa por estar quitando poniendo un nuevo director de la misma ahí hay un problema cultural serio complejo grave muestra de ello es no solo el caso de David de los Santos sino otros que están saliendo ahora por eso cuando veo aquello digo caramba nuestros políticos jóvenes utilizando estrategias de los viejos dinosaurios de la política dominicana todo un anacronismo solo que lo replican ellos que se supone que son la sangre nueva en nuestra política imprescindible mortal la historia no no lo habible o nosotros o vid sale Rogue 모 pure caramba م